Y Dini Rodríguez presenta Humanos con Recursos, el primer espacio para conocer todas las respuestas del mundo laboral. En este momento de la mañana, cuando llega el día miércoles, llega también Humanos con Recursos, así que nos reencontramos hoy a pleno el equipo. Equipo completo, Cecilia. Buen día, Mati, ¿cómo estás? Bien, de regreso después de las vacaciones, ambas vacaciones, porque no nos habíamos visto, pero sin abandonar lo que es el mundo laboral, el mundo del trabajo, como siempre decimos, en este año, en años, donde es uno de los temas más calientes, que están en la agenda de todos, de cualquier trabajador, de cualquier empresario, y bueno, para eso estamos. Así es, para eso estamos, para hablar de oportunidades, del presente en el mercado de trabajo. Estamos en contacto, por supuesto, los que nos escuchan a través de la radio, pero en todas las redes. En este programa tenemos la particularidad de que no solo escuchamos, sino que nos podemos ver. Y ya pueden tener una idea de lo que está pasando aquí, de dónde está nuestro invitado, de con quién vamos a charlar. A través de, bueno, streaming en vivo en el canal de Guirini Rodil, pueden en YouTube vernos y escucharnos. Y, por supuesto, seguir nuestra página en Facebook, Humanos con Recursos, o a través de Twitter, arroba JM Guirini, JM con mayúscula, son todas nuestras vías de contacto para estar bien cerca. Después les vamos a hablar del correo también y las posibilidades que se abren con la oportunidad y la búsqueda de la semana. Claro, para más adelante y para el día de hoy tenemos, Cecilia, como siempre un invitado, ¿no? Acá en Milenio en vivo, en los estudios, de un tema que también siempre tocamos, que tiene que ver con el mundo del trabajo, que es esta variante del emprender, ¿no? El emprendedor. El desafío. Claro, que hasta a veces está un poco de moda, ahora vamos a preguntarle a nuestro invitado, pero viste que ahora tiene onda emprender. Tiene onda, sí, tiene buena prensa. Hay que ver si están así. Buen marketing, hay que ver si. Entonces, para hablar de ese tema, seguramente la gente nos escucha, ¿no? Que está cansado. Otro día escuché que alguien que decía que uno estaba como secuestrado por las empresas, siempre pensando en emprender. Bueno, para hablar de ese tema estamos con Tito Olvazó. ¿Cómo andas, Tito? ¿Qué tal, Mati, Ceci? ¿Cómo andan bien? Buen día, muy bien. Bueno, no sé cómo presentarlo porque tiene muchos. Actualmente, ¿cuál es tu emprendimiento? Bueno, actualmente estoy con Caramba, que es una agencia y con Cien Pies Contenidos, que es una productora de televisión. Que estamos produciendo infantiles, entre otras cosas, Bua, en Disney Channel. Bueno, pero antes de eso tuviste una experiencia de emprendedor vasta, ¿no? Tuve varias compañías, seis o siete, diría. Tuve cine, tuve fábrica de sillones, tuve una agencia muy grande en 11 países, también de promociones. Abrí el Barbistore, el primer Barbistore del mundo, ya por el 2007. Así que sí, tuve bastantes emprendimientos. Y un poco para arrancar, Tito, una pregunta que hacemos siempre con otros temas, pero que acá se me ocurrió, es, ¿esto de ser emprendedor, se nace o se puede hacer? Mirá, yo creo que es como siempre hago la comparativa con los deportes. O sea, un futbolista nace o se puede hacer, un artista nace o se puede hacer después. Y la realidad es que hay una combinación de más cosas. Con el emprendedor, definitivamente hay algo en los genes de la gente. Si vos tenés genes que tienen que ver más con la empatía, con ser extrovertido, con ser una persona que está buscando cambiar las cosas, definitivamente en tus genes tenés mucho de un emprendedor. Si a eso le sumás que tu cultura familiar y tu entorno familiar te apoyó en eso, porque tenés padres que fueron empresarios o emprendedores, eso ayuda todavía mucho más. Ah, porque vos decís, el padre, tal vez, una posición importante en una empresa, más conservador, medio como que te tira para atrás. Sí, yo te diría que si vos sos una persona que sos más bien introvertida y que vivís en una familia que tu papá, tu mamá es docente y tu papá trabaja como empleado público en la municipalidad, las probabilidades que tenés de tener un espíritu emprendedor son menores. No significa, como el deportista, que no puedas ser deportista y ser exitoso. Pero obviamente ya arrancaste menos 5 o menos 6. Entonces, si los genes no los tenés y en tu entorno familiar no lo mamaste, y bueno, todo es más difícil, obviamente, ¿no? Y recorriendo un poco tu experiencia, estoy como Mirta que estudió un poquito a limitada, pero a ti lo conocemos bastante, es alguien que no oculta sus errores, ¿no? Diría, si en tu balance de esta carrera como emprendedor, dirías, ¿tuve más aciertos o errores? No, definitivamente tuve muchos más errores que aciertos, pero mucho más, te diría que 70, 30. Por suerte los aciertos fueron suficientemente grandes como para cubrir los errores, siempre digo, pero la verdad que tuve muchos errores. Soy una persona que soy bastante lanzada y eso me ha hecho cometer muchos errores justamente por quizás no mirar tanto las alternativas que había, evaluar las consecuencias, pero sí, soy una persona que se ha equivocado mucho. Y hoy que habíamos titulado para este encuentro mitos y verdades del emprendedor, porque hay un mito que es se aprende más de los errores, pero yo digo, bueno, pero la idea no es equivocarse. ¿Es así? O sea, ¿vos aprendiste más de tus errores que de las cosas que te fueron bien? Yo creo que aprendes de ambas cosas. Ah, bueno, ahí está el primer, estamos derribando ese mito, podés aprender de las dos. Si aprendes de ambas cosas, obviamente las cosas que hiciste bien, yo creo que un buen ejemplo de esto es, uno de mis negocios más exitosos fue hacer una agencia que era Promorred y para mí abrir caramba luego fue relativamente fácil, porque muchas cosas de Promorred las hice bien y las repetí en caramba. Y traté de no comentar los errores que había cometido en Promorred. Definitivamente el error lo que tiene es que te marca, te marca mucho, ¿sí? Porque es como cuando te quemaste con agua o decís, bueno, no voy a agarrar de nuevo la... Claramente lo tenés. Y cuando te va bien, el problema es no comerte el éxito de pensar que siempre te va a ir bien haciendo eso. Entonces, quizás, lo que te quiero decir es de aprender de las dos cosas, es importante que cuando uno tiene éxito, entre comillas, la palabra éxito, porque el éxito es como relativo, no comerte el papel y empezar a repetir siempre el mismo porque te puede ir mal con eso. ¿Y cuál es otra pregunta de cajón, que tiene que estar es, ¿cuál fue tu error o tu frustración más grande de la que te acuerdes diciendo, de esta no me olvido más en mi vida? Yo creo que, te diría que el peor momento, si querés, es que tuve muchos malos momentos. O sea, cuando los cuento, cuando los cuento ahora, los cuento con alegría, es como cuando uno le pasó una anécdota que se quedó con su familia en medio de la selva y en ese momento la pasaste muy mal. Hoy la contás simpática en un asado, pero en el momento... Hoy la contás simpática, pero la verdad que la realidad es que tuve muchos muy malos momentos. Entonces, una verdad es que hay muchos malos momentos. No, no, hay muchísimos muy malos momentos. O sea, emprender está lleno de malos momentos. Lo que te va pasando es que a medida que va pasando el tiempo... Mirá, hay un gráfico que es muy, muy interesante de lo que es un emprendedor, que es como una línea de tiempo y es como un gráfico que sube y baja. Pasa de positivo, muy positivo a negativo, pero cada vez es menos positivo y menos negativo. Y es un poco lo que le pasa al emprendedor con el tiempo. Al principio, cuando vos te va bien, es como que te sentís que estás en el Himalaya e hiciste lo mejor. Pero a los dos minutos te empiezas mal por otra cosa y te sentís el peor del planeta. Pero a medida que eso va pasando en el tiempo, cada vez te sentís menos bien y cada vez te sentís menos mal. Es como que uno va achicando ese grado de excitación y de oscilación, lo cual hace que definitivamente lo que te va pasando es que antes, a mí me caía una demanda de un empleado que trabajó tres días por 500 mil pesos y me quería cortar las venas. Y ahora ya digo, bueno, ya me llegaron 500. ¿Qué vamos a hacer? Que si hay otra más, no me cambian nada. Entonces yo te diría que esas oscilaciones que uno va teniendo a medida que va pasando el tiempo van siendo menores. Pero tuve momentos muy difíciles. Y otra cuestión que tiene que ver, vos tuviste muchos emprendimientos, ¿no? Y una de las preguntas que también que tiene el emprendedor es ¿cuándo es el momento de soltar una idea? ¿Cuándo es el momento de decir, esto ya es necio porque no va a andar, pero estoy? ¿Se encuentra ese momento o es difícil? Es difícil, es difícil porque en general el emprendedor se enamora de su emprendimiento. Claro. Entonces ese es el primer problema que uno tiene, que uno está enamorado y es como que no la ves. Es como cuando estás con una pareja que todo el mundo te dice, che, pero se trata muy mal. Y decís, no, bueno, no, pero algún día va a cambiar, esto va a cambiar. Ceci, a vos no te pasó eso, ¿no? No, a mí no me pasó, che, que me tratara mal la pareja. No, 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 capaz que todo el mundo te decía, pero no pegan. No, ¿cómo que no? Pero sí. Y venís con el ojo todo negro. Pero, entonces yo te diría que, a ver, la cuestión para haber soltado un emprendimiento es cuando vos ves que al final del túnel no viene una luz blanca es porque no tenés que seguir dándole. En algún punto, yo creo que un buen ejemplo de lo que a nosotros nos pasó o a mí me pasó en mi carrera es el barbistor es un buen ejemplo de eso. La realidad es que para mí soltar el barbistor, que era, había sido el primero del mundo, que habíamos convencido a Mattel y un día decís, bueno, este emprendimiento no vale la pena seguirlo, tenía que ver con que el sacrificio que uno está haciendo cuando ves los resultados y pensás, de acá un año pueden cambiar las cosas, de acá tres años pueden cambiar las cosas y cuando la respuesta es no, 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 no. Y bueno, no. Y dos cortitas con eso. ¿Esa decisión la tomaste vos solo o la consultás con alguien? Bueno, en el caso del barbistor la consulté con todos mis socios que eran inversores, donde nos pusimos de acuerdo en que así era, pero creo que el primero que tuve que asumirlo era yo. Claro. Si yo no iba con ese convencimiento es muy difícil convencer a tus socios de que los tipos van a parar toda la plata que pusieron. Entonces, la realidad es que primero lo tenés que consultar con vos mismo. ¿Y cuál es la sensación esa que te viene cuando decís, bueno, fue? Es una mezcla de cosas. A ver, de nuevo, a mí me gusta mucho hacer paralelismo, pero esto es como cuando tenés un familiar muy mal, muy enfermo durante mucho tiempo, que el día que se va a tener esa mezcla de sensaciones de decir qué mal que se fue porque, bueno, es una pérdida para tu vida, qué bien que se fue porque me saqué una mochila de encima. Qué alivio sería. Entonces, exactamente. Entonces, esa sensación de mezcla de tristeza y alivio es lo que uno siente cuando deja suelta un emprendimiento de esto para que se acabe, ¿no? Bien, estamos, Cecilia, hablando con Tito Loasó en otro lugar como un emprendedor serial, sería, sobre lo que los mitos y verdades que tiene esto de, bueno, tratar de forjar una carrera por uno mismo, emprender. Bueno, si lo estás escuchando, queda una segunda parte donde vamos también a tratar de encontrar algunas verdades sobre lo que implica esto de emprender, ¿no? Así es, todavía quédense con nosotros, en un ratito también llega la búsqueda de la semana, tengan en cuenta que nos pueden escribir a humanosconrecursos, hsr.guirinirodil.com en Humanos con Recursos, hoy volvemos sobre los mitos y las verdades del emprendedor y para eso la experiencia de un emprendedor nato, nació emprendedor, ya nos lo dijo, desde que era así de chiquitito, ustedes no ven por qué radio, pero desde que era muy chiquitito, Tito Loasó cuenta su historia como emprendedor. Claro, y en esa línea está claro que Tito vos siempre emprendiste, pero sí podés ayudarnos a entender si es, cuál es la mejor opción o si existe esa opción de trabajar mucho tiempo en una empresa, en una compañía y después emprender, ¿es viable? ¿eso funciona? Bueno, sí es viable y tenemos, creo que el caso de muchísimos emprendedores que han sido emprendedores en edades más avanzadas, pero de nuevo, volviendo al ejemplo del principio, me preguntaste si uno nace o se hace y yo te hablaba de los deportistas, si vos aprendés a jugar al fútbol a los cuatro años, jugás de una manera, si aprendés a jugar a los 20 años, jugás de otra manera y si aprendés a jugar a los 50 años, jugás de otra manera y esto es exactamente igual, obviamente que a medida que va pasando el tiempo, arriesgarte a tomar esta decisión de irte al medio de la selva, a la jungla del emprendedor, obviamente es más difícil porque uno está acostumbrado al status quo en el que está que es muy cómodo, ¿no? Claro, y del dicho al hecho quedamos en el camino. Unas cortitas, Tito, sus experiencias, emprender con amigos, ¿sí o no? ¿Conviene o no conviene? Ni, Pedro, la realidad es que ni, si tus amigos, la realidad es que es muy probable que si emprendés con tus amigos y sos socio de tus amigos y la cosa va mal, pierdas el emprendimiento de tus amigos, eso es, ahora voy a empezar por ahí, pero eso es lo que te pasa es que es el problema de cómo uno eligió a los amigos, si uno emprende con un amigo porque es mi amigo, bueno, porque es mi amigo específicamente no sirve, ahora si emprende con personas que conozco que son amigas mías que creo que tienen complementos a mi persona, por ejemplo, yo soy bueno en producción, él es bueno en comercial, eso puede ser guay y de hecho hay muy buenos casos de emprendedores amigos que les ha ido muy bien. La otra, emprender con la familia, creo que en tu caso no lo hiciste, pero... En lo posible no, siempre digo en lo posible no, hay veces donde, bueno, uno hereda lo que le tocó, pero... Pero digo más por el tema de un hermano, la mujer... Yo digo que es preferible que no, no digo que de nuevo que pueda ser un éxito y caso de éxito, pero es preferible que no. Otra, así, Jing y Zhang, blanco y negro, que, porque hablaste muchas cosas que fueron momentos duros y demás, o sea, ¿qué fue lo que es? ¿Qué se pierde cuando uno emprende y tal vez que se gana? Porque nos gusta tu historia porque hay mucho de decir no todo es tan lindo, pero algo se debe ganar, ¿o no? Seguro. Mirá, yo a veces de una charla que se llama Emprender hasta los 90 y digo ¿por qué razón? Claro, eso. ¿Por qué razón alguien, si emprender es tan complicado, emprende? ¿Por qué? Si son todas piedras, piedras. Y yo creo que la conclusión tiene que ver con algo a mi modo de ver muy filosófico. El ser humano continuamente va entre la libertad y la seguridad. Todas tus decisiones de tu vida. O fíjate, vos estás casado y tenés, en el caso de un hombre, tiene una esposa que lo quiere y lo acompaña y qué sé yo, está todo muy bien, tenés toda la seguridad del mundo, pero esa persona te dice no podés ir a jugar al fútbol, no podés salir, y entonces la seguridad decidí que extraño la libertad. ¿Esto es autorreferencial? No, no, para nada. Cuando te vas a la libertad, cuando te vas a la libertad decís, mirá, tengo todo, puedo salir, me voy a dejar todos los días, pero qué bueno sería tener un poquitito de alguien que me acompañe, que esté conmigo. Entonces, el ser humano continuamente tiene un trade-off entre la libertad y la seguridad. Cuando tienes mucha libertad quieres seguridad, cuando tienes seguridad quieres libertad. ¿Qué pasa en el trabajo? Vos trabajás en Coca-Cola, tenés toda la seguridad del mundo, entre comillas siempre digo, ¿no? Entre comillas. Entre comillas, tenés toda la seguridad, tenés tu auto, tu casa, tu... Ahora bien, el emprendedor está en el otro lado, tiene toda la libertad del mundo. Y vos imagina, yo me lo pongo, imaginate una persona, un emprendedor podría ser Tarzán en el medio de la selva, es el tipo que tiene toda la libertad del mundo, está en el medio de la selva. Ahora, ¿por qué Tarzán está seguro en la selva? Porque Tarzán nació en la selva. Entonces, cuando vos hace mucho tiempo que estás en la selva, tenés lo mejor de los dos mundos. Tenés la libertad de estar en la selva y la seguridad de estar en la selva. Que eso, estando en una compañía no lo podés tener. O sea, un Tarzán de Coca-Cola no sale. Un Tarzán de Coca-Cola puede salir, se va a convertir en Tarzán. Si, si tiene que convertir en Tarzán y convertir en Tarzán tiene un costo muy caro. No sé si todo el mundo lo quiere asumir. ¿Y qué perdés, Tito, cuando estás en el emprendimiento? ¿Cuáles son los...? Mira, emprendés muchas cosas. Perdés amigo, perdés parte de tu familia, depende si tenés amigos que te acompañen o no y depende si tenés familia que te acompañen o no, podés perder todo eso. La realidad es que emprender es una carrera muy solitaria, en general, muy dura y que muy pocas personas te entienden. Porque dice, a ver, este loco está todo el día pensando en su trabajo, en su emprendimiento, 24 horas hablando de lo mismo. Y bueno, para la gente que no entiende o que no coincide con vos, que es el 99% de la población, si no todos serían emprendedores, te ven como un loco. Pero tal vez se tiene esa pasión que no tiene el empleado de... Definitivamente no hay emprendedor sin pasión. Si hay una condición que un emprendedor tiene que tener, pero número uno es pasión, porque si no la tenés, no... Es imposible ir contra toda la corriente que vas a tener en contra si no tenés pasión. Bien, y redondeando, la última, dos últimas. Acá estamos en un ámbito del mundo laboral, los recursos humanos. ¿Cuán importante ha sido para vos, Tito, la elección de gente para tu equipo? Clave, y es clave porque yo te diría que uno de los grandes errores de los emprendedores es no saber delegar, pero para saber delegar tenés que tener la gente indicada. Creo que hay un error peor de los emprendedores que es delegar antes de tiempo también. Ah, mirá. A mí me ha pasado. ¿Sí? Tomá, y... Y me ha pasado, de clave, de ser un emprendimiento, y ahora arranco, es mi startup, listo, listo, lo delego rápido. Y eso es muy difícil porque van a transmitir la cultura. Entonces, delegar rápido es un gran error, delegar tarde también es un gran error. Hay que saber delegar a tiempo. De momento justo. Y para entonces, para hacer este cierre, este colorario para todos los emprendedores que se han ido sumando al espacio nuestro de Humanos con Recursos por Milenium, dos, tres recomendaciones finales. Una creo que la dijiste por acá, algo que tiene que ver con la cultura, pero son tres, como decíamos, consejos donde pueden tomar nota y decir, bueno, me los anoto, voy a decir en la agenda, pero no mamá, en la agenda, en el celular, en el celular, para, bueno, tenerlos en cuenta si estoy en un proceso de emprender, ¿no? Bueno, primero no hagan un emprendimiento por dinero, hagan un emprendimiento por pasión y el dinero viene solo. Porque la verdad que el que hace un emprendimiento por dinero termina aburriéndose, no le va a poner pasión y eso no va a dar dinero ni pasión, no va a dar ninguna de las dos cosas. Bien. El primero que diría es eso. Lo segundo es cuando el emprendimiento llega a un nivel que uno ya puede empezar a delegar, empieza a armar equipo. Algo que me preguntabas recién, es súper importante. Y tercero, si están en un emprendimiento que no están viendo la luz al final del túnel, evalúen seriamente si vale la pena seguir remando contra eso. Muchas veces sí, a pesar de que todo el mundo diga que no, muchas veces no. Y hay que saber salir a tiempo para que la pérdida sea lo menos posible, no solamente económica, sino emocional. Bien. Bueno, gracias entonces, Tito, por acompañarnos una clase breve, una reflexión sobre lo que implica emprender. Esperemos haber contribuido a todos nuestros oyentes. Claro que sí, y así le ponemos un punto a esta edición en la serie de 2016 de Humanos con Recursos. Renovamos la invitación a que puedan volver sobre la oportunidad de la semana y sobre este programa también, porque la posibilidad de vernos por streaming a través del canal de YouTube hace que puedan ir sobre, bueno, algunas cosas que les quedaron allí, volver a ver hoy la nota con Tito Loasó y lo que se ve todos los... se puede escuchar todos los miércoles aquí en Humanos con Recursos a través de Guirín y Rodil y el canal de YouTube de Humanos con Recursos. Bueno, Cecilia, serán 12 y hasta la semana que viene. Y el miércoles nos volvemos a encontrar. Chau. Esto fue Humanos con Recursos. Sumate a nuestro canal de YouTube de Guirín y Rodil para seguir conociendo de Guirín y Rodil y Rodil de Guirín y Rodil de Guirín. Gracias. Gracias. Gracias.